Música Muy buenas poderosos amigos Sean bienvenidos a este nuevo video Vamos nuevamente con Grandpeace Online Y es que he visto bastante la necesidad de hacer este video El hecho es que en los comentarios y por ahí En el Discord y por ahí Preguntan ¿Dónde está el vendedor de frutas? Cheo, ¿Cómo rayos consigo una fruta En este juego? ¿Qué tengo que hacer? Te cuento que conseguir una fruta en este juego Es bastante complicado, o sea Puedes conseguirla, pero normalmente consigues Pura suque o algo así, pero bueno No vamos a hablar de posibilidades de que puedo obtener La más rara, la menos rara, vamos a ver Solamente los métodos de cómo conseguirla Para que ya estén enterados Y comienzo diciéndoles que no hay vendedor de frutas Gente, no existe el vendedor de frutas En este juego Por ende hay cuatro métodos, tres Métodos para conseguir fruta Y uno que es el trade Pero bueno, vamos a ir al juego Para ver estos métodos que les voy a estar diciendo Uno tras otro, donde Uno es más efectivo que otro Así que vamos a empezar con el perrocito Hasta el último Así que vamos a comenzar con esto El primer método es el más conocido El más habitual de todos los juegos Donde puede salir una fruta Spawnear una fruta por ahí en el mapa En cualquier isla, digamos Spawnea, digamos Pero en este la diferencia es que Esperas tres horas Cada tres horas sale una fruta De tres a cuatro horas Debajo de un árbol Buscas isla por isla Y bueno No sé Digamos, vienes por aquí Vas a otra isla Pero es re difícil Es un método Muy complicado Buscas por todas las islas Todos los mapas Y bueno De ahí a tres a cuatro horas Y una hora La fruta de spawnea Así que Bueno, flexeo para el video Oh my god Oh my god Que flexer Oh my god Amigo Vamos ahora al segundo método Conocido como el chip farm O grindeo O farmeo de frutas En barco Este método Ya es mucho mejor Que el anterior Donde Tienes que spawnear tu barco Spawneas tu barco Y vas a salir al océano Mínimo tienes que tener Algo de bounty El bounty es Mi carota está en el medio Quítate cheo El bounty es este número Que está acá Donde te dice En mi caso Tengo 1500 Tengo muy poco Antes tenía 50.000 Pero pues Lo he perdido El tiempo Mejor dicho Lo he regalado Mientras más bounty tienes Más posibilidades hay De que salgan Marines Es lo que estamos buscando Este método Consiste En que encontremos Marines en el mapa Ahora les explico Necesitas tener mínimo 100 de bounty 100 nada más Este método Consiste en eso Simplemente vas a navegar Te van a salir De momento Un aviso De que te siguen Unos Marines Oh 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 Ahí salió el Marine Ahí salió el Marine Mira Mira Esos son los barcos Que me refiero What Pero no le di Esos son los barcos Que me refiero Mira Ahí está el Marine Bueno ya los mataron Pero Esos son los barcos Empezarán a salir Uno tras otro O bueno Varios Que empezarán a salir Puedes tirar un Kraken O lo que tengas También puedes Simplemente Amigo Yo te ayudo a reparar el barco Reparemos el barco Dejas el barco En algún lado O sea Así en el mar Mira Y siguen viniendo Marines Mi fruta no es muy buena Para esto Así que también depende Mucho lo que tengas Así que esto Mucho depende Mientras más bounty tiene Mejores cosas salen Ayuda Ayuda Ok La idea Es matarlos del barco Mira Ven que me dieron Wooden planks Así pueden salir Con baja probabilidad O sea Digamos que puedes estar Un rato matando Y que no te salga nada Como de momento Te puede salir Una fruta Pégale al capitán Ah bueno Yo nunca he hecho Cheap farm Porque las veces Que lo he intentado Me ha salido fatal Ahí viene otro Ahí viene otro Me dice que le pega Al capitán Eh hijo de tu madre Hijo de tu madre Eh ¿A dónde vas? Te alcanzo Wow amigo Ustedes si le saben El chip farm Pero bueno Ya entendieron la idea Siguen matando Eh Una y otra vez Hasta Que le salga fruta O hasta que se aburran Hasta el cansancio Y así es como funciona Mira Sigue saliendo Ahora salen un montón Porque Una de las personas Que está conmigo ahorita Tiene Muchísimo Muchísimo bounty Mira tiene 84 mil Y bueno Vamos a ver si a uno De nosotros nos bota fruta Vamos a intentarle un ratito A ver que tal Ok vamos a ver si por fin Puedo matar a uno No lo mates Ok lo mate No importa Es que esta fruta Solamente tenga una buena Habilidad para matarlos Con la C Y la C es mi útil Esa carga lentísimo Así que bueno Ni modo O sea Hay frutas o armas Por ejemplo Una espada O algo así Que tienen buenas habilidades Para hacer estas cosas Así que bueno Tú también ve Cuanto tiempo tienes Y que tal A ver intentemos Voy a intentar un ratito Voy a cortar a ver si nos sale fruta Y si no nos vamos al tercer Método Ok El último intento El último barco Que vamos a intentar Le tiro mi ulti Boom Ok Este si me cuenta Casi me ahogo Casi me ahogo Ok Si no tuviera vuelo En este momento Me hubiera ahogado Y valía madre Vamos capitán Y bueno No dio nada Pura Buda en plan Y bueno Así es como funciona chicos Matar Y matar Y matar Mientras más bounty Más salen Así que recuerda eso Así que bueno Es probabilidad Fácilmente puedes estar Dos horas Tres horas O fácilmente al primero Te la da Pero nada chicos De ahí también Que te da una fruta buena Es otro cuento O sea Son probabilidades Probabilidades muy bajas Pero es la forma La mejor forma La forma más fácil Vamos a decirlo O sea La mejor forma no Es la forma más fácil Que puedes Para conseguir fruta Sin ser extremadamente fuerte Para entrar Deño Hacemos lo siguiente Alt F4 A ver Primero le tenemos Que dar play Desde el menú Y vamos a lo que se llama Universe Y acá vimos Que dice Dungeon Mode Le damos ahí Y espera 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 Le doy leave Primero invitamos Si vas a entrar con alguien Tenemos Que invitarle Acá O sea En Invite Player Nego Aceptar la invitación De alguien más Por ejemplo Acabo de invitar a alguien Voy a ir con El Goku Oficial Es un Goku Totalmente oficial Y ahora si le damos Dungeon Mode Y nos vamos Al dungeon No sé si lo vamos a acabar Ok Pero vamos a ver Que pasa Ok Aquí estamos en el dungeoncito Esperamos a que empiece Y vamos a ver Si llegamos a la ronda 25 No es necesario pasarla a 25 Llegas a la 25 Te aseguran Así que este es el mejor método Te aseguran una fruta Pero para eso Tienes que estar chetado O que alguien te carree O entre varios Que se carree Entre todos Porque Por eso sería una forma difícil Pero es la más eficaz Yo no carreo Ni de broma esto Yo de hecho Ni siquiera creo llegar muy lejos Pero bueno Y es un buen método Para entrar en Haki Porque Haki se recarga Automático acá ¿Sabes qué? Voy a tirar mi ulti Ah cierto Acá no se puede tirar la ulti Como tú quieras Y las primeras rondas Son re fáciles Fácilmente puedes hacer esto Y ya Algo bien simple Y ya De eso se trata Voy a hacer El dungeon Durante Desde la primera ronda Hasta la 25 Obviamente Eso es lo que vas a intentar Llegar a la ronda 35 Eh perdón 25 Así que vamos a intentarlo Para que vean Si no llego Pues ni modo Simplemente confíen en mi ¿Vieron? Se me regeneró Abajo la barrita Azul Se me ha regenerado Así que pueden usar Para entrenar Eh eh ¿Qué me hacen? No se hace Ok Bueno La verdad cualquiera Hasta la persona más débil Los mataría de una Claro que viene con alguien Que está bien chetado Para ver si Si podemos comprobar eso Muchas gracias Goku Y muchas gracias por cierto Akex Hace rato con tu bounty Tenías un montón de marines A montones Ok La ronda 5 Sale un jefe Estaba mirando otra cosa Se lo mató en nada Ah Ok Ah Lo moviste Ah está bien No importa Ok Todo bien Todo bien Todo bien Me comí todos los ataques Porque soy tonto Es que estoy mirando Un video que me mandaron En el Discord Y estoy totalmente distraído Pero no importa Todo bien Esa será mi excusa Bueno Se lo mato Si estás con Magu O con Pika La verdad Todo esto te lo haces Muy fácil Así que cada 5 rondas Va un jefe Y están difíciles Bueno Si sale el de la Pika No sé si estás Horrible A ver Lo tiro bien A lo lejos Sale un poco raro Ese ataque Ah Si lo golpeé Oye Si tiene buen rango No he llegado de un lado a otro Pero tiene bastante Ven arriba Que mi barrita dice ready Este ya puedo usar mi ultimate Ok Ronda 10 Viene el siguiente jefe Obviamente más fuerte que el anterior Así que esta vez Esta vez no voy a hacer la misma tontería hace rato Me voy a poner por acá Que hace rato de verdad Que ni que voy a prestar atención Wow Salió mera ¿Qué? Alguien me explica ¿Cómo no lo he golpeado? Bueno No importa De tu madre De tu madre Lo que no entiendo es como Rayos No le di Lo que no entiendo es como rayos No le di Mi C Ok Vamos a la ronda 15 Siguiente boss Vamos a mostrar los bosses Nada más Porque la verdad Las rondas son muy largas Y le vamos a mostrar a partir de los jefes Me alejo Le tiro mi ulti obviamente Y me alejo Ok Esta vez si la pegué Le tiro esto No sé que bosses Eh, eh, eh ¿Por qué viniste hacia mí? ¿Cuál iba a hacer combo? ¡Ah! Es el pica Este boss es el más pro de todos Este jefe Es locaso Este jefe es locaso Yo no tengo miedo Toma Justo Medidísimo Quedaste donde Porque el tornado No le hizo nada Tengo dudas existenciales En este momento No me voy a acercar Pica Ni de broma Ni de broma Ok Ahora sí Ok Ok Toma 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 Con la espada Ok Eh Esto está saliendo muy mal ¡Ah! Rayos No lo muevas Ok Soy muy malo Soy muy malo Cheo es muy malo Por suerte tengo a alguien que sí es bueno Y Cheo es malo Vamos a ponerle la culpa a falta de práctica de la De la De la De la Zuna Que siempre estuve con Gura desde que De verdad no desde que empecé Pero Bueno sí Ok La ronda Veinte No me di cuenta Aquí salen dos jefes Así que sería como que la ronda Más difícil Ya que son Dos jefes Si uno de ellos es pica O los dos son pica Va a estar muy complicado Ok Uno es pica Lo vamos a tratar de atacar al otro El rango no llega tan lejos ¡Ah! Los dos son pica Los dos son pica ¡Ayuda! Mayday Auxilio Todo joya Valiste Valiste Ok Está bien Está bien Ya te di El que valió fui yo Maderita 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 O eso Ven a mí Ven a mí papu Ven a mí Ven a mí Te hago 1v1 Mira mira 1v1 Ven Y ahora te tiro un tornado A ver si por fin te agarro Pero ¿Cómo te detuviste Frente al tornado? Lo tiré ahí pensando Ok Me va a tirar alta Uchi Estoy seguro Voy a hacer esto Que este cae Me vuelve prácticamente Inmortal ¡No! ¡Amigo! Ok Se lo bajaron Pensé que A él le estaría yendo bien Depende de mí Lograrlo Pero Alto Alto malo Que estoy jugando Ok Los Ok Ok Tengo miedo Si logro tirarles mi tornado Eso Al menos uno Al menos uno Tengo que jugar Con mucho cuidado No 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 Tengo que jugar Con mucho cuidado De repente lo hago Pero voy a jugar Voy a jugar Con mucho Mucho cuidado ¡Bien! Por suerte No me tiraron No me tiraron Otra Doble ulti Porque yo moría Automático Me ha salvado el Tekai El Tekai chicos Por eso tengo el Rokuchiki Ronda 25 Fruta asegurada ¡Uf! Pero deja de hablar Cheo Mira lo que se están haciendo Ok Ya valí Madrid Estoy muertazo Ok Pude matar a dos picas Pero Acá me destrozaron Por estar hablando No me di cuenta Face the show ¡Adiós! ¿Te imaginas que perdamos ahí? ¿Te imaginas? ¡No! ¡Se lo mataron también! ¡Pero cómo! Ok No sé quién No sé quién para hablar La ronda 20 Será más difícil Pero no sé qué pasó ahí Me pasa por estar hablando La verdad no me di cuenta La verdad no me di cuenta Que los NPCs habían venido No estaba mirando Y en fin Y claro Ya quisiera salir a Tori Llega más la ronda 25 Así que Ni modo Y ahora les voy a mostrar La cuarta forma Ok Para entrar al trade Vamos a aquí Le damos En Universe ¡Nuevamente! A no ser que tengas BIT Si es BIT Pones el código Ahí te pregunta Dónde quieres entrar Si al trade o al regular Y vas aquí Al trading ¡Pum! Le das ahí Y te va a llevar Bueno aquí estamos Voy a hacer un trade de ejemplo Nada más Un trade de prueba Aquí puedes tradear lo que sea No solo frutas Pero se los menciono Ya que es una forma De conseguir frutas O lo que sea O sea Con esto ya haces un intercambio Con otros jugadores ¿Dónde vas a la opción de trades? Acá Usuario Nombre de usuario del jugador Con el que quieres O bien acá te va a aparecer Si alguien te mandó trade No sé si tienes que escribir El nombre completo Vamos a intentar así nomás Ah mira sí No tengo que escribirlo completo Le mando una invitación de trade Y ahí él me acepta ¿Ves? Una vez que me acepta La invitación de trade Que cuando se te lo manda A ti te sale acá Le das ahí en trade Y te va a salir Pending invitation Acá agregas el objeto que quieras Mira por ejemplo Él agregó la Tori Y eso Obviamente esto es de ejemplo No me la va a dar Pero Ahí yo le doy Digamos lo que yo quiera Digamos Le doy No sé Un ahorro Le doy Le doy Eh deja de flexear tu item Ah hay cosas que no se pueden dar O sea Hay cosas que si no se pueden dar Eh 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 No sé Le doy un conejo Le doy Eh Lo quitaste todo Lo quitaste todo Pero bueno Así es como funciona No Un azuque Un azuque Amigo Un azuque Y hay chat también Mira Grande Un azuque Le doy Todo Por ella Le doy todo Por el azuque Pero bueno Así es como funciona Luego Le das O si no quieres algo Le das click Y también Puedes Aceptar El trade Eh Y se demora Como 10 segundos O si las dos personas Aceptan Todo bien Pero así es chicos Ya bueno Ya depende de ustedes Que quieren dar Por que cosa Y así es como funciona Los quiero mucho Like si les gusta este video Suscribanse al canal Que se me ayuda Vaya mucho Cheo profesor Se va Chao Chau 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 Gracias por ver el video.